Y hoy os voy a enseñar a utilizar esto para cargar las plumas. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo con un nuevo vídeo de plumas y además tengo que hacer una advertencia. Si eres un señoro y a lo único que vienes aquí es a insultarme, mira, ahí arriba tienes una X en alguna parte, sal del vídeo, no te necesitamos, no nos haces falta. Adiós. Sí, algún día tengo que hacer un vídeo sobre qué pasa con los señoros cuando piensan que te estás metiendo en un hobby que les pertenece en exclusiva. Algún día. Bueno, hoy vengo con un vídeo en el que voy a cargar, no voy a cargar las plumas, pero os voy a decir algunas formas de cargar las plumas. Porque hay diferentes formas de hacerlo y hay formas que son más baratas que otras. Bueno, lo primero depende del tipo de pluma que tengamos. Esta, que es la Twisby, se carga directamente dentro de lo que es el cuerpo de la pluma. ¿Veis que está aquí la tinta? Bueno, me habéis visto manipular este tipo de plumas más de una vez y en teoría debemos meter lo que es el plumín dentro del tintero, girar y entonces pues va chupando la tinta. A mí no me gusta hacerlo así, sí que lo hacía así al principio, pero ahora lo que hago es sacarle el plumín, que de hecho a estas Twisby no debería hacerlo estando cargada y aquí es cuando los señoros van a estar todos ahí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? Estás mancillando mi pluma. No, en mía la he pagado yo. Sabe usted, señoros, sabe usted. Entonces, la cogemos, le sacamos el plumín, me voy a manchar y veis que hay un pequeño agujero. No sé si lo veis, pero hay un pequeño agujero y por ahí podemos cargar la tinta igual que vamos a cargarla con un convertidor o con lo que sea. Entonces, bueno, están este tipo de plumas. Luego están las de vacío, que yo no tengo ninguna, que llevan como una especie de... Deben llevar algo así, algo como esto y no sé si esas se pueden desmontar y desmontarles el plumín igual que a esta y cargarlas sin necesidad de meter el plumín en el tintero. Que no pasa nada por meter el plumín en el tintero en un principio, pues no pasa nada. Pero si la pluma tiene hongos o el tintero tiene hongos, pues a lo mejor lo vamos pasando de unas plumas a otras y de unos tinteros a otros. Así que por eso, pues yo prefiero no meterlas dentro de tinteros. Y además es una guarrada también. Y luego el plumín está todo lleno de tinta y en fin, una guarrada. Luego tenemos los cartuchos. Bueno, esto sería de hecho la primera opción. Los cartuchos, que como veis yo no los gasto. Esto es de Lamy. Esto no lo sé, de Pilot quizá. Pero bueno, este es universal y este es de Lamy. Entonces nada, esto es el meta la pluma y ya está. No tiene más. Lo que pasa es que no son baratos. Cuando se gasta lo tienes que tirar y es más desperdicio. Bueno, no tienes por qué tirarlo, porque como veis aquí tengo un cartucho vacío que una vez gastado podemos rellenar. ¿Con qué lo podemos rellenar? Bueno, aquí están las famosas jeringuillas de farmacia. Yo esto no os lo recomiendo. No os lo recomiendo. Pero porque igual yo soy un poquito inútil y cada vez que voy a utilizar una me acabo pinchando y entonces un día me voy a envenenar. Y que tampoco me gustan porque hacen como el vacío. Entonces estás llenando algo y no se acaba de llenar porque hace el vacío. No me gustan. Así que yo eso lo voy a dejar de usar. Y ahora me he comprado estas, que son, parecen un poco un instrumento del mal, pero la verdad que molan mucho. Bueno, la presentación es esta. Llegan así. Os voy a dejar abajo donde las compré. Y vienen desmontadas. Entonces. Veis que tienen por un lado esto, que es como un convertidor y que de hecho se puede utilizar como un convertidor. Luego tienen esta pieza blanca que va aquí y que cuesta un poco meterla. Yo recuerdo que tuve que ponerlo así. Vale, entonces una vez le he puesto la pieza blanca igual usarla de convertidor ya no es posible. Pero bueno. Y luego lleva lo que es la aguja que no pincha ni nada. Que se pone aquí. En Twitch hay una cosa muy parecida que es para quitarle el plumín, igual que yo he hecho, quitarle el plumín y meter esta cosa aquí dentro y entonces cargar la pluma. Pero vale. ¿Cuánto valía? 23 euros o algo así. Y esto me han costado 10 euros, 10 cariñillas de estas. Así que casi que vale la pena. Vale, entonces eso es como un convertidor. Veis aquí tengo un convertidor. Este no es universal. Este es de Hondian. Los hay y así. Tengo también este, por ejemplo, es de Platinum. Este es universal, aunque no le vale a todas, pero a todas las plumas que carguen universal le vale. Este es de Pilot. Este es de Lamy. Entonces, bueno, pues hay diferentes para diferentes marcas. Y este, pues si le desmontamos la cosa esta, podría servirnos también para las Hondian. Entonces esto funciona como las Twisby. Bajas el émbolo hasta abajo, lo metes en la tinta y subes el émbolo hasta arriba. Yo lo cargaba metiendo directamente el convertidor en el tintero y entonces ya lo ponía en la pluma. Pero no siempre se carga hasta arriba, así que lo que hago últimamente es con la jeringuilla, con esta lo cargo, pero no quiero hacerlo. Podemos también cargar los cartuchos vacíos, que de hecho es lo que voy a hacer ahora. ¿Por qué he cogido un cartucho? Porque esta pluma, que es una Faber-Caster, no tiene, no consigo encontrar un convertidor para ella. Así que pues utilizo estos cartuchos. Tampoco es que me guste mucho la pluma, pero bueno. Vale, ¿cómo lo hago? Pues simplemente presiono el muelle hasta abajo, lo meto dentro del tintero y lo suelto. Y entonces ya se me llena de tinta. Lo meto aquí y suelto la tinta dentro. ¡Uf! Me la he llevado. Vale, y la saco antes de llevármelo. Ahí. Me queda un poquito. Vale, y veis que más o menos es un cartucho, ¿no? Lo que tengo aquí. Ahora simplemente se lo pongo y me espero a que en algún momento la tinta baje hasta abajo. Y luego para limpiarlo no hay más que meterlo en agua y hacer que salga varias veces. Hace tanto que no uso esta pluma que no sé cuándo va a funcionar, pero bueno, es que no me gusta. Ahora me la tendré que llevar porque la he cargado. Podemos hacer eso para llevarnos convertidores cargados. Por ejemplo, pues yo podría cargar este convertidor de la misma manera y luego aquí con esas pistolas de silicona taparlo y así me lo puedo llevar. sin o incluso cartuchos de estos. Veis que este lleva aquí una bolita dentro que eso cuando lo pones en la pluma lo rompes. Pero claro, si tú llenas esto de tinta lo tienes que tapar de alguna manera. Entonces le puedes poner ahí una bolita de estas de silicona y luego se lo quitas y ya está. Y puedes cargar tus cartuchos de tinta, aunque yo suelo cargarlos en el momento y no dejarlos ahí cargados para siempre. Vale, para limpiar esto cogemos el agua y hacemos lo mismo. Veis que ahora está marrón porque era tinta naranja y así pues vamos cargando y descargando hasta que el agua salga limpia. Vamos a tener a lo mejor que cambiar el agua en algún momento. O ir directamente al grifo. Pero se limpia bastante rápido, aunque ahora no lo parezca. Y después se desmonta esto por si queda ahí algún resto y también se limpia. Todo esto yo lo limpio en el grifo, no lo limpio aquí en un botecito, sino que me voy al grifo y lo voy limpiando hasta que queda totalmente limpio. Porque aquí en realidad estás cogiendo también agua con color, o sea que no vas a poder limpiarlo siempre. Y nada, eso es todo. Veis que es muy sencillo. Estos cacharritos son súper baratos. Se pueden comprar un montón. Vienen todos aquí en sus fundas y la verdad es que van bastante bien, van bastante bien. Bueno, si esto ya escribe. Es una pluma que escribe súper bien, pero es muy incómoda, muy incómoda de coger. Esta parte de aquí, es horrible, pero me gusta mucho lo finita que es y lo bien que va. Lo que pasa es que me resulta súper incómoda. Ahora me la llevaré y la gastaré, pero vamos, que es incómoda. Es una pluma incómoda. Y nada, eso, que así es como cargo yo todo esto. Prefiero cargarlo con la jeringuilla o como quiera que se llame esto. Y así pues también es más limpio, no te manchas un mogollón, aunque yo siempre me mancho. Y tampoco te pinchas. Así que todo esto lo voy a tirar. Todo esto ya no lo quiero. Yo ya me quedo con esto, que no es peligroso. Decidme ahí abajo cómo cargáis vosotros vuestras vuestras plumas y si conocíais este tipo de jeringuilla. Sé que venden algunas en la farmacia que tienen una punta que tampoco pincha, pero igualmente sigo prefiriendo esto porque no falla. No me hace ese vacío que luego no absorbe tinta. Es una cosa muy rara. Lo que pasa a veces con las jeringuillas y con esto no pasa. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda y que me digáis ahí abajo pues qué otros vídeos os gustaría ver en el canal. Ya sabéis que estoy en sequía creativa, así que pues me hace falta el poder reactivarme y a lo mejor si me decís hoy si queremos que hagas no sé qué, pues entonces iba es verdad porque no lo he hecho antes y ya pues me empiezan a volver las ideas. Y nada, eso, que hasta aquí el vídeo de hoy que si os ha gustado lo podéis dar a like, lo podéis compartir, podéis comentar, os podéis suscribir al canal, le podéis dar a la campana para que YouTube os avise, pero si no lo hace está Discord donde además suelo poner todas estas cosas cuando las descubro y conoceréis al resto de la comunidad, en fin, ya sabéis todo eso y también estarán todas mis redes sociales habrán aparecido en algún momento del vídeo, Twitter, Instagram, TikTok, en fin, todas esas cosas. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!